... Vamos a comenzar este segmento con Wikileaks que dice que va a publicar nuevos documentos secretos durante los próximos días. Esta información se da a conocer en medio de reacciones encontradas por la filtración de más de 250 mil documentos diplomáticos... ...con contenido comprometedor que representan un duro golpe para la política exterior de Washington. Y como nos dice a continuación Nara Rosa, Hillary Clinton calificó la filtración de ilegal. Los documentos fueron filtrados a los diarios más importantes y reconocidos del mundo como The New York Times, El País, Le Monde, entre otros... ...y revelan los esfuerzos de Estados Unidos por cortejar a países de América Latina para aislar al presidente venezolano Hugo Chávez. Yo lo he dicho. Durante un intercambio entre un funcionario estadounidense y otro francés, este último llama loco a Chávez. Del primer ministro italiano Silvio Berlusconi se detallan sus fiestas salvajes... ...y del líder árabe Muammar Gaddafi se dice que usa botox y que es un verdadero hipocondríaco. El que se haya infiltrado estos documentos revela que la seguridad estaba bastante comprometida. Entonces este es un problema muy serio. Presidenta... Entre la información secreta se da a conocer que la secretaria de Estado Hillary Clinton... ...llegó a solicitar detalles sobre la salud mental de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner... ...por las sospechas que ésta despierta en Washington. En los cables se revela una apuesta diplomática estadounidense por el derrocamiento del general panameño Manuel Antonio Noriega... ...y se detalla los movimientos de Estados Unidos durante el golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya de Honduras. Esta revelación es un ataque a la comunidad internacional dijo hoy la secretaria de Estado. Por su parte el presidente Obama ordenó reestructurar los sistemas de inteligencia para que menos empleados tengan acceso a la información clasificada. Se cree que son unos 3 millones pertenecientes a la CIA, a la DEA y a las Fuerzas Armadas. Estos medios de internet están cambiando definitivamente la manera en que se están conduciendo las relaciones internacionales... ...y creo que para los países representa un gran desafío. La divulgación de los documentos deja en evidencia la intensa actividad de Estados Unidos por hacer frente al terrorismo... ...y el pánico que los planes armamentísticos de Irán despiertan entre los países árabes... ...que dijeron que Irán era maléfico y una amenaza existencial. También hay límites en cuanto a la seguridad nacional. No por publicar una noticia, por vender un espacio, usted puede llegar a los límites que ha llegado Wikileaks. La secretaria de Estado tendrá que enfrentar las consecuencias de esta filtración en persona... ...cuando emprenda su gira por cuatro países de Asia Central y el Medio Oriente. Clara Rosa, Noticias 41, América TV.